¿Por qué se está dando este tipo de emociones contrarias? Dándome justamente una idea bastante curiosa. Es por eso que la idea principal de este párrafo chiquitito se encontrará justamente acá. Toda esta idea principal. Hasta acá. En el primer párrafo, bueno, en el segundo párrafo, justamente, me indicaban sobre la parte de los animales, por ejemplo. Justamente por ello, prácticamente, ese párrafo, prácticamente, se nos muestra casi, casi por completo como idea principal. Casi. Aquí está. Aquí está. Hasta animales bebés. Hasta ahí la idea principal. Y el primer párrafo, claramente, su idea principal, se encontraba en el descubrimiento. Personas que responden de manera extremadamente positiva. Imágenes de lindos. Bebés también muestran una expresión agresiva más fuerte. Ahí está, por cada párrafo, la idea principal. Cada párrafo tiene su idea principal. Ahora, si me piden la idea principal de todo el texto, ¿qué voy a hacer? Voy a fijarme en cada uno de estos párrafos, haciendo una síntesis. Una síntesis de todos ellos. Y cuando uno hace una síntesis, ¿qué debe de hacer? Debe de tomar lo más importante. Veamos entonces. Viendo mi texto, me doy cuenta que, por ejemplo, tanto la segunda idea del segundo párrafo, como la tercera idea del tercer párrafo, prácticamente dicen lo mismo que la primera. Solamente que dan el detalle de los animales, por ejemplo, o de la parte de las burbujas. Así que, estas dos tranquilamente se sintetizan en la primera. Si yo me fijo las siguientes, la de la parte de la emoción contraria y la de la última parte de la oración, me doy cuenta que esta idea agrega un detalle que le faltaba a esta, justamente, sobre esa parte de la contrariedad. Las pone directamente. Es por eso que esta idea de acá, que voy a cambiar aquí justamente de mi resaltador para que sea mejor. De fuera, que voy a ponerle un color, color aquí, azulito. Esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá. Si ustedes ven, esta de acá, me explica con la palabra contraria algo mucho más preciso que esta de acá. Aquí solamente me dice agresiones más fuertes. Pero, ¿qué quiere decir agresiones más fuertes? No me lo explican mucho. Aquí agregan la parte de la contraria. Por lo tanto, esta idea sintetiza a esta primera y le da más detalle. Mucho más detalle. Y esta última, última, agrega algo muy importante sobre el equilibrio. Sobre el equilibrio. Pero esta, justamente, última idea, lo que más va a hacer es detallarme lo que la anterior me estaba presentando. Así que, si tengo que desistir todas las ideas principales de mi lectura, me quedaría con la siguiente síntesis. Siguiente un experimento, las personas, de acuerdo a su emoción más intensa, brindarán una reacción contraria, la cual mantendrá el equilibrio de esta. Así que, como pueden ver, ¿qué hice? Sinteticé todas las ideas del texto. ¿Qué hice? Seleccioné la información más importante que presentaba cada una de esas oraciones. Y a través de la síntesis, ya sé la idea principal de toda la lectura. Y con base en esta idea, ahorita vamos a responder a un par de preguntas. Así que, recuerden, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando justamente de este experimento de la doctora Oriana Aragón. Que se centra en ese tipo de emociones contrarias, producto de una intensa emoción que se vive. Que me brinda, en las personas, equilibrio. Ahora, miren acá. Tengo mi primera pregunta. Miren la pregunta. El tema central, específico. Tema central. Del texto, ¿tiene que ver con qué? El carácter hostil del ser humano ante diversas situaciones. Hostil quiere decir justamente problemático. Las actitudes contraproducentes producidas por la exposición a esas imágenes tiernas. Segunda idea. O la tercera. Las emociones contrarias ante imágenes tiernas. ¿Cuál? Bueno, que la han puesto dos veces C, pero te debe ser la B y te debe ser la C. ¿Ya? Así que, ¿cuál será? ¿Será esta A? ¿Será esta la B? ¿Será la B? ¿O será la C? A ver. ¿Qué me dicen ustedes, colegas? Me dice Jace que va a ser la B. También Denise me dice que va a ser la B. Hasta ahora me dicen que va a ser la B. ¿Alguien más? ¿Alguien más? La B, profesor. También me dice María que esa B tiene las características que estaba buscando sobre el tema central. ¿Ya? Si vemos en esa idea, las cosas parecen muy bien. Imágenes tiernas. Hemos hablado de ello. Hasta ahí no hay ningún problema. Contraproducencia. Reacciones contrarias. Hemos hablado de ella. Pero vi un detalle bien curioso. Miren la palabrita que está acá. Actitudes con P. Y una actitud con P, la palabra actitud con P, yo les pregunto a ustedes. ¿Qué significa? ¿Quién me lo dice? ¿Qué significa la palabra actitudes con P? ¿Alguien con esa palabrita? ¿Alguien sabe? Me dice Nélida que es capacidad. Talento. Capacidad. O sea, ¿a quién me estaría hablando? Las capacidades contraproducentes producidas por las exposiciones a las imágenes tiernas. Hemos hablado de capacidades. Hemos hablado de reacciones. Esa B, esa B estaba muy bonita. Pero tiene la palabra actitudes. Ah, ahí la respuesta era la C. ¿No ven? Bien, algo muy importante y que ustedes vieron el día justamente sábado con mi colega que le dio ese pequeño cajón con léxico. A veces una palabrita, una palabrita pequeña nos malogra todo. Si ahí hubiera estado actitudes con C, que indique estados de ánimo, esa hubiera sido mi respuesta porque la B está perfecta. Pero dice actitudes con P, una palabrita, una letra, lo cambió todo. Me cambia todo el sentido de la oración. Y por eso que ese enunciado, perdón, no podía haber sido la idea, el tema central. Por eso la respuesta era la C. ¿No ven? ¿Qué debo de hacer con esto que estoy viendo justamente ahora? Ahora, debo conocer mis palabras, debo conocer las palabras que pueden venir y revisar justamente. Ampliar mi léxico y observar los términos. Tengan siempre eso en cuenta, colegas. Una palabra lo puede cambiar todo. Y en este caso, hemos visto que una palabra lo cambió todo. Así que tengan cuidado con ello. Tengan mucho cuidado con ello. Vamos a una segunda preguntita. Miren, ahí tenemos la primera información. La C, las emociones contrarias ante las imágenes tiernas. Y miren ahora la siguiente preguntita. La dos me dice así. La idea principal de mi texto, ¿cuál va a ser? Miren aquí las tres oraciones. Vamos a leerlas primero. Existe una posible dualidad de sentimientos al apreciar imágenes de animales, bebés y personas adultas. B, un estudio revela que ante una imagen tierna, las personas manifiestan emociones positivas seguidas de negativas. B, C, una investigación afirma que existen diversas anomalías en el cerebro humano a la hora de observar imágenes agradables. Recuerden el tema, recuerden el tema que hemos elegido. Tómenlo como base. Recuerden lo que han leído. Miren las tres oraciones. ¿Cuál de las tres es la idea principal? Miren bien las tres. La A, la B y la C. Miren cada palabra que es empleado ahí. Cada información que está ahí. A ver. ¿Qué me responde? Está bonita. Está bonita la preguntita. Pero fíjense con calma. Fíjense con calma ahí. ¿Cuál de las tres? Recuerden el tema. Recuerden el tema. Estamos hablando de emociones contrarias ante imágenes tiernas. Nelida me dice, nos vamos por la B. Y me da respuesta. James, en cambio, me dice, vámonos por la A. ¿Ya? Segunda. ¿Alguien más? Miren bien, miren bien esas tres oraciones. Mírenlas con calma. También Davis me dice, vámonos por la B, por ejemplo. ¿Ya? Hasta ahora estamos entre la A y la B como posibles respuestas. ¿Ya? Creo que tranquilamente esa C la podremos descartar sin problemas porque dice anomalías del cerebro humano. Y nunca hemos hablado de anomalías del cerebro humano. Así que esa C ya va por muy mal camino con esas palabras que se han empleado. Hasta este momento estamos entre la A y la B. ¿Alguien más se anima a darme su respuesta? Mírenlas bien, mírenlas bien. Fíjense todas las palabritas que hemos usado. Todas las que se encuentran en cada oración. Tómalas en cuenta. ¿Recuerdan lo que hemos estado hablando? ¿Recuerdan el tema que hemos estado señalando? La A, profesor, también. Ya, también justamente María me dice la A. Ya, vamos a leer esas dos que ustedes me han señalado. La A y la B. La A me dice así. Existe una posible dualidad, dos, dualidad, de sentimientos al apreciar imágenes de bebés, animales y personas adultas. Y la B. Un estudio revela que ante una imagen tierna, las personas manifiestan emociones positivas seguidas de emociones de tipo negativas. Si ustedes observan las dos que ustedes me han señalado, la A y la B, la respuesta está en la B. ¿Por qué no la A? ¿Qué me falló en la A? ¿Por qué no estaba en la A? Aquí lo explico. Lo primero comienza con la palabra dualidad. Dualidad son dos. Pero la dualidad no siempre indica oposición o contrariedad. La A son dos. Dos elementos. Pero no me dice la palabra dualidad que siempre van a ser contrarios. Primera pista. Y la segunda que ponía el clavito para que esta no pudo ser. Miren la última parte. Personas adultas. Recuerden que en el texto el autor señalaba a bebés y a animales bebés. Pero me dijo que en las personas adultas no pasaba nada. Si yo miro a una imagen de una persona adulta sonriendo, me alegro, me pongo feliz. No pasa nada. Pero si yo miro la imagen de esa misma persona adulta cuando era un bebé, todo gracioso, quiero apretarle los cachetes según lo que me dice el texto. Así que, como ven, se centraba en los bebés, se centraba en los animales bebés, en la ternura de ellos, no en las personas adultas. Este dato final le puso el clavo para que esta no pudiera ser. La ven, miren todo lo que decía. Comenzaba con un estudio. ¿Hemos visto un estudio? Sí. El estudio de la psicóloga, justamente Aragón. Revela que ante una imagen tierna, hemos hablado de imágenes tiernas, aquí está imágenes tiernas incluso en nuestro tema. Las personas manifiestan una emoción positiva seguidas de una negativa. Y esto de seguida una negativa me indica emociones contrarios. ¿No ven? Aquí estaba. Ahí estaba todo. Ahí está nuestra segunda información. Así que hay que tener cuidado, colegas. Tienen que fijarse bien en los detalles de cada enunciado. Una palabra que se coloque, que en el texto no haya sido un elemento relevante para el entendimiento del mensaje, puede perjudicar mi respuesta. Un término que no conozca y que tal vez piense que significa otra cosa, puede perjudicar mi respuesta. Ello hay que cuidarlo mucho. ¿Ya? Así que vamos ahí, vamos ahí. Voy a presentarle otra lectura, pero ahora voy a convertir primero un pequeño archivo en PDF para que lo tengan y para que puedan ser lectores, porque es una lectura un poco más larga. Estamos creciendo poquito a poquito. Para ver que también podemos desarrollarla sin problema. Así que dejaré de convertir un momentito mi pantallita. Voy a dejar de convertir un momentito. Y voy ahora por el chat a compartirles un pequeño PDF donde tengo presente ahí lo que es la lectura que vamos a desarrollar a continuación. Así que a ver un momento, por favor, déjame aquí un momentito. Aquí está. Voy a compartirles una pequeña, una lectura y un poquito más extensa a ver que también podemos desarrollar en esa justamente pequeña actividad nuestro, nuestro tema que estamos viendo. Así que a ver, vamos aquí, vamos a justamente a compartirlo en este preciso momento para que podamos trabajar con esta también lectura. Así que bueno, chicos, un momento, colegas, por favor. Aquí está. Listo. Voy a compartirla ahora sí por el chat. Por acá. Ahí está. Y vamos a desarrollar esta pequeña actividad. Ahí está. Listo. Ahí está cargando. Fíjense justamente en el chat, colegas. Fíjense en el chat. Acabo de enviar una pequeña lectura en PDF para poder desarrollar aquí todos juntos. Porque como es un poquito más extensa, no se va a ver bien en la diapositiva. Igual lo voy a seguir proyectando en la diapositiva, pero quiero que también la tengan ustedes ahí para que puedan revisarla conmigo. Y de esa forma poder trabajar con ella. Y de esa forma poder trabajar con ella. Ahí está justamente ahí. Y vamos ahora a presentarla para que también sigamos desarrollando nuestra actividad. Un momento, por favor, un momentito. Déjenme aquí. Justamente esto que acabamos ya de señalar. Déjenme compartir un ratito mi pantallita. Y voy a proporcionar también proyectar lo que va a ser nuestra lectura respectiva. A ver, vamos un momentito. Por aquí, momento, momento. Gracias. Gracias. A ver, Flavio, deja de compartir un momento justamente. Creo que estás completo en pantalla. Para poder compartir justamente la mía. A ver. Flavio, Flavio, deja de compartir justamente tu pantalla porque no puedo compartir la mía. Gracias. 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 a ver Flavio deja de convertir la pantalla de momento no puedo convertir la mía si estás compartiendo la tuya desapareció mi pantalla no hay nada aquí estoy diciendo que estoy viendo la pantalla de Flavio por ejemplo, de repente ¿quién está machucando aquí? de repente, vamos a ver, un momento un momento un momento un momento a ver, si hoy viene justo en tu pantalla si hoy viene tu pantalla, Brady déjame ver qué puedo hacer por aquí ah, a ver creo que dejaste ya de compartir ahora sí, listo, muchas gracias muchas gracias, ahora sí ya les dije bien justamente por el un pequeño archivo PDF yo ahora voy a proyectarlo aquí para poder avanzar la siguiente parte de la sesión a ver, un momento por aquí voy a cargarlo así ahí está ahí está justamente el archivo que les he enviado por el chat vamos a desarrollarlo vamos a desarrollar tenemos un texto un poquito más largo son tres párrafos así que vamos a ver primero de qué estamos hablando y luego vamos a responder algunas preguntas bien curiosas sobre él así que como siempre ustedes participen por favor intervengan en todo momento para trabajar de la mejor manera nuestra actividad así que vamos a comenzar ¿ya? tengo aquí mi texto tres párrafos lo forman vamos a crear mi resaltador aquí y vamos a avanzar miren lo que dice primero hay que leerlo dice así dos exposiciones paralelas rescatan los extraordinarios dibujos procedentes de los cuadernos de bocetos de Leonardo da Vinci ¿ya? el genio universal del renacimiento italiano quien en raras ocasiones se presentaba en las cortes como un pintor sino más bien como un ingeniero arquitecto músico diseñador de armas organizador de fiestas la muestra Leonardo da Vinci la mecánica del hombre se puede evitar en The Queen's Gallery en el palacio de Holy Rock en Edimburgo y Leonardo da Vinci el hombre universal en las galerías de la academia en Venecia ambas retrospectivas presentan una ocasión única para admirar los dibujos del célebre artista florentino que son extremadamente frágiles y en el caso de la muestra veneciana solo se puede exponer públicamente una vez durante una generación ya que deben ser custodiados en la oscuridad más absoluta y bajo unas exigentes condiciones ambientales termina mi texto ahí la primera parte tan solo yo pregunto ya que estamos viendo poquito a poquito aquí nuestra información esta primera parte este primer párrafo ¿de qué me está hablando? ¿de qué me habla? ¿quién me lo dice? con sus palabras dígamelo por favor ¿de qué me habla el primer párrafo de mi lectura? a ver ¿qué me pueden decir? ¿qué me pueden señalar? ¿de qué me está hablando solamente el primer párrafo? el primer párrafo del texto a ver ¿qué me dicen por ahí? ¿qué me señalan? solamente el primer párrafo ¿de qué me está hablando ese primer párrafo? a ver ¿quién se anima a responderme a esa preguntita? de Leonardo da Vinci ajá vamos bien vamos bien me está hablando Leonardo da Vinci pero no me está explicando específicamente sobre él sino sobre ajá Nelida sobre la exposición de ciertas obras de Leonardo da Vinci ahí está mucho mejor incluso por aquí ya me da un poco de especificación sobre esas obras dibujos procedentes de bocetos por ejemplo así que como podemos observar ahí de eso estamos hablando Aurora me indicó la parte más general estamos hablando de Leonardo da Vinci y Nelida y M están explicando algo más específico sobre esta exposición así que voy a resaltar esta parte importante me están hablando de exposiciones porque son dos dos exposiciones paralelas que rescatan los dibujos procedentes de los cuadernos de bocetos de Leonardo da Vinci ahí está la información más importante lo que hace el autor después de esto me va especificando la primera de las exposiciones se llama Leonardo da Vinci la mecánica del hombre y se visita en Edimburgo la segunda Leonardo da Vinci el hombre universal y se visita en Venecia ya ven miren como el autor está desgranando está desgranándolo todo en la primera línea ya me indicó oye pon atención ahí te voy a explicar sobre ello el autor me está diciendo y en las siguientes oraciones que forman parte del primer párrafo que ha hecho el autor detallarme detallarme esas dos exposiciones me menciona el nombre de cada una de ellas y me señala en donde se va a presentar y como punto importante también de este primer párrafo es que el autor me brinda ¿qué cosa? un detalle sobre esa última exposición la de Venecia que son los dibujos que ahí se van a presentar extremadamente frágiles y por tal motivo solamente se exponen una vez cada generación así que ya tengo informaciones muy importantes solamente de ese primer párrafo vamos a ver cómo complementa el autor el segundo y el tercer lo seguimos leyendo Leonardo da Vinci la mecánica del hombre primera exposición examina los innovadores dibujos que realizó el artista sobre el cuerpo humano y demuestra que es uno de los más destacados anatomistas de la historia la muestra reúne 30 obras que incluyen 18 hojas entre las más preciosas de Leonardo que forman el manuscrito anatómico más de 240 dibujos y 13 mil palabras rellenan estas páginas que fueron realizadas durante el invierno de 1510 y 1511 Leonardo ilustró prácticamente cada hueso del cuerpo humano y los principales grupos musculares estos estudios anatómicos no fueron publicados a lo largo de la historia de su vida y permanecieron inéditos durante varios siglos en sus anotaciones presentes en la exposición describo un examen post-mortem después de muerte de un hombre de 100 años de edad en el que ofrecen la primera descripción exacta de una cirrodisepática y del estrechamiento de las arterias los cuadernos de Leonardo se exhiben junto a imágenes médicas del siglo 21 que revelan el carácter precursor del genio florentino en tácticas como el escáner IRM o la modelización informática en 3D que me ha hecho el autor en todo este segundo párrafo lo que el autor me ha estado haciendo este segundo párrafo es detallar detallar la primera exposición eso es lo que ha hecho el autor en este segundo párrafo que exposición la exposición Leonardo Leonardo por ejemplo Leonardo Da Vinci la mecánica del hombre eso es lo que ha hecho el autor en este segundo párrafo todo se ha centrado en la primera exposición ya colegas vamos a ver ahora ese siguiente párrafo el párrafo número 3 justamente a ver de quién más me está hablando ahí el autor del texto vamos a seguir viendo el tercer párrafo me dicen Leonardo Da Vinci el hombre universal el autor va a explicar la siguiente exposición muestra los excepcionales folios del maestro florentino conservados desde el año 1822 en la colección gráfica del gabinete de los dibujos de las galerías de la academia en Venecia un total de 25 obras gráficas que nunca han sido mostradas al público la exposición cuenta también con otras 27 hojas procedentes de préstamos de museos italianos y extranjeros como la la galería Uffizi en Florencia la galería nacional de Parma la Royal Collection del Castillo de Windsor el Museo Británico de Londres y el Museo Asmodean de Oxford la colección dedicada al estudio de las proporciones del cuerpo humano incluye el célebre hombre de Vitru una representación armónica que es un símbolo de la perfección clásica del cuerpo humano y de lamento también se pueden admirar sus dibujos de botánica proyectos geométricos retratos de hombres figuras femeninas batallas y proyectos de armas e ingenios militares se acabó mi texto ahora detallo este segundo tercer párrafo de que me habla pues me describe también describe la segunda exposición cuál es la segunda exposición leonardo da vinci el hombre da vinci el hombre universal universal listo ya tengo hasta ahí de que me está hablando el autor en el segundo y en el tercer párrafo y con ello ya tengo todo el texto ya sé de que me habla cada párrafo en la lectura ahora como les dije en el texto anterior cada párrafo tiene su idea principal cada párrafo tiene su idea principal la idea principal del segundo párrafo por ejemplo la puede encontrar acá en toda esta parte hasta el punto que se encuentra de acá hasta acá esta es la idea principal del segundo párrafo la idea principal del primer párrafo sigue estando en la primera línea aquí está y la idea principal del primer párrafo también se encuentra en la primera línea son ideas principales explícitas ya dije justamente que si yo tengo varios párrafos con ideas principales debo de hacer una síntesis de esas ideas para poder de esa manera presentar una idea general principal de todo el texto y si me doy cuenta esa síntesis tranquilamente la puedo encontrar de la siguiente forma de que me están hablando dos exposiciones dos exposiciones que me detallan me presentan los dibujos las obras pictóricas en dibujo de el genio leonardo da vince ahí está sería una síntesis porque lo que está en la segunda y lo que está en la tercera estas dos tranquilamente se pueden previsar en lo que está en la primera tranquilamente porque lo que hace la segunda es agregar detalles agregar detalles y si yo quiero buscar una síntesis eligiendo lo mejor lo que me presenta mejor la información es esta ya está ya tengo ahí tal vez solamente agregar sobre las exposiciones en donde se realizan dos exposiciones una en Edimburgo y otra en Venecia para especificar un detallito más y lo demás se encuentra ahí en el primer párrafo así que con esta información ahora sí nos vamos a la primera pregunta mi primera pregunta me dice así fundamentalmente principalmente mi texto gira trata sobre qué mírenme bien esas ideas que están ahí en sus pantallas y las que tienen también el pdf que les he enviado selecciónenme cuál es la idea que será el enunciado que representa el tema del texto a ver qué eligen ustedes será esa será esa B será esa C o será esa D por ejemplo aquí en el día me dicen la al rescate en dos muestras en Edimburgo y Venecia de los dibujos de Leonardo Davins primera respuesta en el alguien más se anima a responderme a esta pregunta a ver vamos muchachos vamos colegas que me dicen ¿alguien más? recuerden que el tema lo va a englobar a todo lo va a contener a todo el tema lo encierra todo así que ¿cuál de estas será el tema de mi texto? Aurora y Jace se van por lo que es la C ¿ya? y también por aquí Susana propone que va a ser esa C ¿ya? así que a ver vamos a ver recuerden miren la pregunta fundamentalmente principalmente específicamente el tema que mi texto desarrolla está girando en torno a cuál voy comenzando con la idea que más me han respondido la C la C comienza el carácter precursor de Leonardo respecto de los escáneres IRM en sus dibujos si yo me doy cuenta en mi texto en donde me hablaron sobre esos escáneres estaba en la última parte del segundo par aquí me dice justamente ahora si yo tomara esta idea como mi tema quiere decir que todas las demás tendrían que estar desarrollándome esa idea pero si ustedes ven el segundo el último párrafo perdón ni menciona el IRM y el primero tampoco entonces si yo elijo que mi texto va a ser por ejemplo la D no va a ser si me voy a la C al conjunto de dibujos inéditos que fueron hechos por Leonardo Da Vinci inéditos veamos vamos a ver que es una idea que también me han indicado varias de ustedes vamos a ver entonces veamos por acá me señalaban por ejemplo que los dibujos inéditos o sea que nunca han sido vistos por otras personas una vez más una vez más se encuentran presentes no en todas las exposiciones donde se muestran los dibujos inéditos acá nunca han sido mostrados al público estos inéditos esto está en la segunda exposición y si fuera mi tema entonces todos deberían hablarme sobre estos dibujos inéditos y en la primera no hay solamente más que algunos algunos los estudios anatómicos algunos y segundo solamente los inéditos pero aquí también hay varios que son conocidos así que esa no va por buen camino no me está resaltando muy bien todo el texto solamente una parte que puedo hallar en el segundo y tercer párrafo un poquito pero no es el asunto principal así que esa esa se tampoco va a ser miro la ve a la forma meticulosa en la que Leonardo da Vinci dibujó la anatomía hermana en dos muestras europeas la anatomía humana claramente vemos al hombre de vitruvio por aquí vemos por aquí justamente dibujos de postmortem por ejemplo pero el detalle algo muy curioso es que aquí en esa ve que me están presentando me señalan por ejemplo que solamente se entra en la meticulosidad nada más y además vi un detalle muy curioso en la segunda exposición también hay dibujos anatomicos botánicos perdón proyectos geométricos retratos de hombres figuras femeninas batallas proyectos de armas ingenios militares o sea no solamente es pura anatomía es un aspecto pero no todo así que en eso falló la ve también y si yo veo la al rescate en dos muestras de dibujos de Leonardo Vinci veo dos muestras edimburgo venecia la primera edimburgo la segunda venecia dibujo de leonardo dibujos claro que sí dibujos y me dicen rescate rescata respuesta la la esa es la que estábamos buscando ese es mi tema en ese asunto que la contiene está señalándose todo el texto así que qué tuve que hacer aquí para responder esta pregunta de forma adecuada mirar la información que me brindar y compararla siempre comparen con el texto comparen si mi pregunta es el tema lo engloba a toditito no hay nada que se escape del tema si solamente es un aspecto de un solo párrafo o un detalle de un solo punto en el texto eso no podría ser mi tema si es mi tema todo el texto lo va a explicar todo el texto lo va a detallar lo va a desmenuzar por esa razón ahí la era la idea que estábamos buscando ya colegas calma preso con calma vamos ahora a otra pregunta recuerden ya tengo mi tema ya tengo mi tema miren la pregunta dos idea principal oración recuerden recuerden el tema recuerden el tema cuál es la idea principal de mi texto los dibujos exhibidos en las dos muestras artíficas están en lugares que cuentan con condiciones ambientales rigurosas dada la notoria fragilidad que presenta eso es la la B dos muestras una en el palacio de Hollywood Rock de Edimburgo y otra en las galerías de Academia de Venecia rescata dibujos de Leonardo Da Vinci la C Leonardo Da Vinci el obra universal presenta al público un hotel de 25 obras que nunca antes se han sido mostradas y que se conservan desde 1822 última la colección en que en que Leonardo Da Vinci se dedica a representar la armonía de la tonía humana destaca por la obra el hombre de Vitubrio un símbolo del renacimiento cuál cuál es mi idea principal señálenmela indíquenmela Vilma me dice la B él me dice la B por ejemplo hasta ahora la B es la que consiguen la adecuada alguien más se anima a participar ahí Aurora también propone que va a ser esa B me dicen que la B tiene las ideas que estamos buscando si ustedes ven la B comparen con el tema dos muestras dos muestras comenzamos bien Edimburgo y Venecia Edimburgo Venecia rescatan dibujo Leonardo ah no ven como hay secuencia como hay secuencia entre la A y la B la B en su forma de oración me detalla lo principal y esto se encontraba pues se encontraba aquí justamente aquí estaba agregando el detalle de Edimburgo y Venecia que estaba en el primer párrafo la respuesta justamente es esa B automáticamente la B descartamos la D solamente me hablaba de una sola con cal todo esto es práctica siempre va a ser pura práctica siempre va a ser práctica más practicamos más leemos mejor hacemos las cosas como les decía descartamos la D porque solamente se centraba en el hombre de Vitruvio de la última exposición y no es mi día principal de todo el texto descartamos la D porque solamente me hablaba de de la segunda exposición descartada no era la idea principal al menos de todo el texto se ha podido de repente ser la idea principal del último párrafo pero no la idea principal de todo el texto y descartábamos justamente esta porque ni siquiera me hablaban de las exposiciones solamente me decían los dibujos pero no se centraba en la exposición que era lo que estábamos haciendo en el texto por esa razón la D ya ahí está ahora para seguir practicando pero ahora los quiero ver a ustedes trabajar voy a compartirles un formulario con dos pequeñas lecturas para ver cómo estamos manejando los temas y las ideas principales así que voy a compartirlas en este momento voy a dejar de compartir un momentito y voy a presentarles justamente un pequeño formulario donde vamos a desarrollar también estas actividades que estamos viendo así que un momentito un momentito por aquí comparto el enlace del formulario para ver qué tan bien estamos avanzando en nuestras actividades referente a la parte de comprensión lectora a ver aquí vamos aquí está el formulario comparto el enlace en este momento por aquí vamos a copiar el enlace por aquí voy a cargando para poder desarrollar nuestra última parte de la sesión de este día que vaya cargando y que vaya cargando y por ejemplo para poder presentarles esta última parte de nuestra correspondiente sesión de hoy ahora sí vamos a compartir ese enlace por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí aquí está aquí está formulario voy a copiar el enlace por el chat y vamos a desarrollar nuestra actividad de hoy para poder Quiero copiar, no quiero copiar Aquí está, con razón no lo voy a copiar Ahora sí Ahora sí, copiar Y ahora sí, pegar Listo A ver, ingresen por favor a ese pequeño enlace Para que puedan desarrollar dos lecturas ahí Que he colocado Para ver que también estamos avanzando En la parte de comprensión lectora A ver, ingresen por favor, ingresen colegas Para ver que también estamos desarrollando Ahora sí, de manera ya individual Nuestro asunto de comprensión de textos ¿Ya? Van ingresando por favor Es un pequeño formulario, solamente tiene dos lecturas Nada más, pequeñas nomás A ver que también estamos manejando Estas ideas que estamos conociendo El tema y idea principal Y a ver que también vamos avanzando En ese aspecto Así que a ver, a ver Vayan ingresando a ese enlace Por favor Para poder ir avanzando Nuestra actividad Gracias por ver 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 No se puede abrir Aquí, se ha configurado de repente algo malo Déjame ver por aquí Déjame ver por aquí No se puede justamente ver por acá A ver, a ver Por ahí de repente algo ha pasado Se ha movido algo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí No se puede abrir Vamos a ver Vamos a ver Aquí Vamos a ver a ver que bien, que bien que salió, que bien, Romy, justamente voy a volver a compartir el enlace por si acaso por si acaso, a ver, de repente por ahí la comparto una vez más a ver, justamente los que de repente por ahí no han abierto el pequeño examen esa pequeña práctica, ingresan una vez más aquí han puesto una vez más el enlace por si acaso de repente por ahí, fíjense bien porque si se puede abrir, me está confirmando que ahí se puede abrir yo por aquí estoy viendo y también si se puede abrir pero también otra página igual con el mismo enlace y si entra, si abre fíjense ahí justamente viendo más, fíjense bien y lo he puesto una vez más solamente tiene justamente cuatro preguntitas coloca ahí su sus apellidos y nombres y luego ponen siguiente y ahí justamente van a ver cada una de las de las preguntas las las Gracias. ¿Está? ¿Listo? Por si acaso, una vez más lo copio, de repente por ahí, una vez más lo copio, por si acaso. Ahí está. Para que de repente lo tengan presente, el último enlace, lo he vuelto a copiar ahí para que lo puedan ver. De repente, cuál es el último enlace, si pueden enterrar a la pequeña práctica. Gracias. 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 Por buen camino. Esos detalles se van a solucionar mientras más practiquemos con sus colegas. Así que por esa parte no se me van a preocupen porque estamos avanzando por buen camino. Si uno comienza poco a poco, paso a paso, vamos aumentando, mientras más vamos avanzando, mientras más se practique, mejor vamos a ir solucionando las cosas, ¿ya? Así que vayan terminando y van enviando, van enviando realmente sus respectivas evaluaciones. A ver cómo estamos justamente avanzando hasta ahora. Veo que las dos lecturas están manejando las seis. Una pregunta, un detallito por ahí, una cosita por ahí que está faltando. Ajá. Ahí se vino justamente. Hasta ahora las evaluaciones que hasta ahora me han llegado, por ejemplo, son las de las de Jerónimo, también la de la de María Gracia, de María Graciela, perdón, la de Cari, también la de Susan, la de Jaime y también la de Verónica. Hasta ahora son los las seis evaluaciones que tengo aquí en mi contador de las prácticas. Así que vayan terminando, los que van terminando, van enviando nomás para que ustedes observen justamente. Hasta ahora están manejando, veo varias preguntas que están manejándolas muy bien. Por ahí es un detallito que hay que ir mejorando poquito a poquito, viendo lo que el texto está señalando. Y ténganlo por seguro, colegas, las cosas se aprenden mientras más se practica. Y lo que respecta a la lectura, mientras más se practique, va a ser mucho mejor. ¿Verdad? Por aquí ya me llegó justamente la evaluación de William. También por aquí tengo la de Aurora también. Ya tengo justamente la evaluación de la evaluación aquí. Sí, por ahí justamente veo Guillermo Sí, exacto Por eso digo que se han equivocado de repente en una Por ahí, máximo creo que se han equivocado Por ahí viendo los exámenes que estaban llegando Máximo en dos Estamos bien, estamos comenzando bien Para la primera vez estamos avanzando bien Un errorcito por ahí, un detalle por ahí Eso se va a mejorar Eso, ténganlo por seguro, se va a ir mejorando ¿Ya? Hasta ahora veo que Las preguntas del tema, idea principal Las están entendiendo muy bien Veo justamente ahí, esos detalles Veo que están justamente reconociendo esas ideas Justamente cómo se encadenan El tema, se encadenan con la idea principal La información está ahí presente Lo que yo utilizo como tema Lo especifico y detallo en la idea principal Señalando lo más importante de él Así que, como ven Estamos por un buen camino ¿Ya? A ver por aquí Que me están llegando dos más por aquí Tengo también justamente Llevo justamente el examen de Nélida ¿Están terminando? Tengo aquí también la evaluación de Flavio, por ejemplo También está por aquí su evaluación ¿Están utilizando la evaluación de Nélida? ¿Están utilizando la evaluación de Nélida? Gracias. Gracias. Llegando por aquí también una versión de evaluación más. Llegó justamente la evaluación de María, que también ya llegó. Por aquí también tengo ya de... Yo también le he hablado de Demis también. Y así van terminando, van enviando, van enviando ahí sus correspondientes evaluaciones. ¿Listo? No hay nada, no hay nada. Así que ya estamos ya cerca de terminar ya la sesión. Estamos ya cerca de acabarlas justamente. Estoy viendo justamente en las pequeñas resoluciones que les he enviado, que en este caso vemos que estamos manejando las ideas. Están conociendo por ahí bien los temas. Lo que de repente por ahí he visto algunos que están fallendo un poquito en la parte de las ideas principales, por ejemplo. Pero recuerden justamente algo muy importante. Que al seleccionar el tema, que es lo que abarca todo el texto, lo que abarca toda la lectura en sí, para encontrar esa idea principal con la cual se alarga en la lectura, debo de tomar ese tema y ver de forma precisa sobre ese tema qué me está justamente hablando el autor en este texto. Y viendo justamente en alguna de sus respuestas, en lo que respecta al tema, por ahí lo han estado señalando algunos, pero a algunos les ha faltado ese pequeño detalle de la concatenación que deben tener. Y por eso hay que tener cuidado en esa pardecita, lo referente justamente a que es la idea principal. Los temas veo que muchos de ustedes lo han reconocido muy bien, cosa que eso justamente me ha agradado bastante. Veo que solamente la idea principal estamos ahí, como que fallamos un poquitito, algunos no solo. Un poquito más de práctica y ténganlo por seguro, lo van a hacer muy bien. Así que a ver, alguien más que termine justamente ahí enviando su práctica para ya llegar al final de nuestra sesión. Justamente estamos ya en la hora exacta para ya ir cerrando nuestra actividad, del menos esta primera clase. Voy a comparir mi pantalla una vez más para indicar justamente las respuestas rápidamente, creo que ya estamos ya por cerrar, por cerrar las temáticas de hoy día. Voy a presentar mi pantalla una vez más para ya ir cerrando el tema de hoy. A ver, por aquí, por aquí, y ahí está. Listo. Dos lecturas que no eran muy extensas las que vimos justamente en esta pequeña actividad que les dejé esta pequeña práctica. La primera se centraba en lo que era la apicultura urbana. Apicultura urbana, justamente. Algunos justamente señalaron cuando era el tema, el tema del texto. Estamos justamente. Una consulta, ¿qué día se harán las clases? Muchas gracias. Bueno, al menos las clases de comprensión lectora se dan el día lunes de 8 a 10. Y si no me equivoco, se termina el día sábado, que es de 6 a 8. Esos son los horarios de las clases de comprensión lectora. ¿Ya? Rápidamente, para que no se vayan con las respuestas de repente, que no saben de repente cuál señalaron, rápidamente, la señalamos rápidamente. Para la primera temática, el primer texto que trataba sobre la apicultura urbana, o se tenía que tener en cuenta, la apicultura urbana, no podría haber elegido, por ejemplo, la idea de la C, porque decía la población de Abregas y el temor que hay sobre ellas, pero eso es lo que se teme, y por eso se creó algo, la apicultura urbana. Es por eso que ahí mi idea era justamente esa. Esa era la respuesta para la pregunta número uno. Mi pregunta no, no, preguntaba sobre esa misma idea. En el texto del primer párrafo, cuando me hablaron sobre esa apicultura urbana, la apicultura citadina, por ejemplo, se decía, se trata, según quienes la practican, de proteger a las poblaciones de abejas que en años recientes se han visto amenazadas. Y miren qué se dice, pues, de salvar el planeta, y también es una buena excusa para que los que viven en azures puedan producir su propia miel. Por lo tanto, si tengo que buscar mi idea principal para esta justamente, la idea que estamos señalando en el texto, ella tiene que ser la C. La popularidad de la apicultura de las ciudades se debe a que la familia protege a las abejas y también proteger la vida en la tierra. Aquí está en el texto. Primer párrafo, una, dos, tres, cuarta línea. Ya, ahí está. Del segundo texto, termino con él, sobre la Organización Transparencia Internacional, la respuesta era la B. Un informe de Transparencia Internacional sobre la percepción de corrupción en el mundo. Todo eso me trata el texto. ¿Por qué digo en el mundo? Porque comenzó con Sudán, Somalia, Nueva Zelanda, y después de poner a Chile, por ejemplo. O sea, no abarca solamente países de Europa, abarca países de todo el mundo. Por esa razón, ahí está la respuesta en la B. Y para la última idea principal, Transparencia Internacional presentó una presión aún alta de corrupción en su último informe, justamente. En su último informe, que justamente es lo que el autor me señala desde la primera línea. Transparencia Internacional reveló en su más reciente informe, su último informe, sobre lo que es la percepción de corrupción que hay en el mundo. Por eso ahí la respuesta, la C. Listo, colegas. Con esta información, terminamos la sesión. Dejaré de compartir mi pantalla ahora sí. Y muchas gracias por su participación. Ténganlo en cuenta, estamos recién comenzando, vienen cosas todavía más bonitas, así que su participación va a ser muy importante. Intervengan las veces que justamente consideren, pregunten cuando algo no entiendan, y esfuércense. Siempre leyendo, y preguntando, y participando, y esforzándose. Así que muchas gracias por su participación. Y ahora sí me despido. Será hasta la siguiente clase. Hasta luego, profesor. Gracias. 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 Gracias.